¿Qué onda chicas y chicos del canal? Les hablo su amiga Lidia Dulce, sean bienvenidos a este nuevo video Y bueno, como toca otra prueba de nuestras Radeon Vega 7 y 8 Y pues bueno, continuamos con la saga Tomb Raider y esta vez toca Rise of the Tomb Raider Y bueno, la verdad es que este título es potente, si el primero era potente, este lo es todavía más Y este, el que sigue ni se diga, son de los tres juegos más potentes que he probado, al menos yo Este, son juegos que me ha costado trabajo correr Que, este, a pesar de las actualizaciones de gráficos no he podido, este, correrlas bien Así que bueno, pues miren, ya para empezar les, este, les muestro Estamos a 1920x1080, Direx 12, con el sabizado FXAA y una calidad gráfica alta O sea, estamos en predeterminados, ah no, perdón, muy alta Ok, y además tenemos el Pure Hair en sí Y bueno, pues ya con estos gráficos, este, pues ya vemos que nos cuesta trabajo correrlo La RAM está utilizándose 16 GB de memoria RAM Este es uno de los juegos más potentes y estamos en el Valle Geotérmico Una zona muy potente, una zona que este, es muy conocida porque los gráficos bajan Entonces, pues bueno, poco, poco más podemos hacer por mejorar nuestro rendimiento Entonces, pues bueno, vamos a intentar bajar la resolución A ver si eso soluciona un poco nuestros problemas Pero antes de hacer nuestro ritual de bajado de resolución Que muchos ya conocen Vamos a ver si, este, si bajando los gráficos la cosa mejora Afortunadamente estos títulos tienen la ventaja de que salieron en consolas anteriores Entonces, si nosotros lo pudiéramos correr a 30 FPS como mínimo Estaría muy bien Obviamente no es como lo ideal Pero, pues si pudiéramos llegar a 30 FPS Yo creo que ya estaríamos del otro lado Entonces, este, vamos a bajar los gráficos A ver si con eso conseguimos Aunque sea una mejora de FPS en esta resolución Entonces, predeterminados vamos a ponerlo en alto Aquí ya vemos que si cambian los gráficos Y, este, pues bueno, nos subieron unos 4 a 3 FPS Prácticamente no nos cambió absolutamente nada También estamos en DirectX 12 Y, pues bueno, vamos a utilizar otro bajón de gráficos Miren, desafortunadamente Alta no nos es funcional Media, vamos a ver que tal Gráficos medios Y, eh, DirectX 12 Y, bueno, en gráficos medios ya nos acercamos un poquito más a los 30 FPS Sin embargo, pues no, todavía no estamos, este Todavía no nos acercamos a lo que, pues estaríamos buscando, ¿no? Entonces, yo creo que Yo creo que, este, tendríamos que bajar la resolución Y usar los gráficos bajos Para ver si eso nos mejora algo Entonces, bueno, vamos primero gráficos Y, al final, resolución Gráficos bajos Creo que hay uno muy bajo, sí Gráficos bajos Este, y Eh, pues bueno 40 FPS Yo recuerdo que este juego La primera vez que lo jugué Fue con la 760 Ti En la que tenía que ponerlo a 720 Para poder jugar con los gráficos en altos En altos o en medios Porque si no, no alcanzaba, este, los 60 Entonces, eh, la verdad es que sí Sí tiene un, un Unos requisitos bastante, bastante potentosos, ¿no? Para poder correrlo bien Entonces, miren ¿Qué tal les parece el rendimiento? Al menos así ya es más jugable Ya a 1080, gráficos, este, bajos Eh, podríamos jugarlo a 30 FPS Un poquito más Un poquito menos Pero ya podríamos jugarlo Entonces, bueno Vamos a hacer nuestro último esfuerzo De resolución De gráficos Entonces, muy bajo Aquí ya, bueno Aquí ya se nota Tenemos casi 40 FPS Muy mal, eh Sinceramente Aquí sí Los gráficos son Terribles Eh Muy bajo Es de verdad Muy bajo Y hay hasta Algunos errores gráficos En las texturas Pero Al menos ya alcanzamos Una mayor fluidez Entonces, este Ya lo que nos restaría Sería bajar nuestra resolución Y, bueno Pues es lo que vamos a hacer Con esta calidad gráfica Bajar nuestra resolución A 1600x900 Y vemos Que es lo que sucede Entonces, voy y vengo Eh, ya estamos de vuelta Con, eh Nuestra resolución De 720x Gráficos bajos Eh Esta vez cambié A Direx11 Y sí puedo notar Un rendimiento Bastante mejor, eh Al contrario Que con Eh Direx12 Eh Pasó esta vez Lo contrario Eh No Nos ocurrió Lo de Eh Lo de Doom Que en Direx12 Corría mejor Aquí al parecer Direx11 Beneficia mucho más Al título Que Eh Direx12 Entonces, este Pues es jugable Si Ya con estos gráficos Miren Estamos teniendo Una buena cantidad De FPS Yo creo que ya Este Pues Podríamos ya terminarlo Así Si va a haber Ocasiones En las que Va a haber mucha Carga gráfica Incluso Eh Cuando tuve La 1070 Eh Hubo una sección Que tenía Una cantidad De Increíble De De efectos Y es justo La escena Antes de esta zona Entonces Eh Pues bueno Eh Si van a tener Ahí un pequeño Problema Con el rendimiento Pero No va a ser Tan grave La situación Entonces Eh Pues podríamos Podríamos dejarlo así Y disfrutar Del título La verdad No sé No sé Que tanto Les parezca Bueno El rendimiento La verdad Es que a mi Me agrada Eh Ya no subiría Los gráficos Eh Porque Considero que Si está bien El rendimiento Como dije antes No sacrificaría Rendimiento Por mejores Gráficos Mmm Creo que está Perfecto Así Entonces Ustedes ¿Qué opinan? ¿Lo cambiarían? ¿O no lo cambiarían? Oh my god Ay, ay, ay El oso Ay, mamá Nos come Los Miren ¿Qué les parece? ¿Eh? Buen rendimiento ¿No? Entonces Eh Pues ya sería cuestión De que ustedes Quieran jugar A 30 FPS Buenos Sus gráficos O Con Una mayor Fluidez Gráficos Bajos El mejor Equilibrio Sería Unos gráficos Entre 40 Y 50 Y 50 Y Unos FPS Entre 40 Y 50 Y unos gráficos Medios Altos Entonces Si pueden conseguir Eso Está bastante Bien Estaría muy bien Porque así Podrían tener Una buena fluidez Unos buenos Gráficos Y no habría Ningún problema Entonces Disfrutaría En el juego Mucho más Y pues bueno ¿Qué más les puedo decir? ¿Qué? ¿Qué más les puedo decir? Que no sepan ya Entonces Este Pues Solo quedo disfrutar De Rise of the Tomb Raider Y Pues Pasarnosla bien Jugando a este Buenísimo título De esta saga De juegos Y pues bueno El que sigue Sería el último título Que es Este Shadow of the Tomb Raider El juego más potente De esta saga Incluso ya tiene Ride Tracing No recuerdo Si hace uso De DLSS O de FSR Pero Si hace uso De esas tecnologías Las vamos a utilizar Para ver Si conseguimos Mejorar nuestro rendimiento Y sacarle más provecho Entonces Por mi parte Esto ha sido todo Espero que Les haya Agradado Este video Si les ha sido útil No olviden compartirlo Nos vemos Hasta la próxima Bye ¡Gracias! ¡Gracias!